Con cuñado de Petro aparece salpicado un negocio donde se desviaron unos 22 mil millones de pesos. Se trata de Carlos Alberto Gutiérrez Roballo, esposo de María Teresa Alcocer, cuñada de Petro. En 2020 el presidente explicó que relación había entre ambos. En las últimas horas se conoció que el nombre en cuestión hizo parte de una negociación con empresarios italianos y bolivianos, quienes se encargaron de suministrar alcohol extra neutro para fabricar aguardiente en Colombia. Dentro del negocio que fue firmado por más de 11.600 millones de pesos en 2013, aparece la fábrica de licores de Antioquia y una empresa colombiana llamada CI Trenaco Colombia SAS, según informó el tiempo. Sin embargo, tiempo después dos empresas extranjeras aseguraron terminar estafadas, ya que los desembolsos de capital comenzaron a retrasarse cada vez más, mencionó el periódico. De hecho, se habla de desvíos superiores a los 5 millones de dólares, es decir, unos 22 mil millones de pesos al cambio de hoy. En el caso aparece una demanda contra cuatro ejecutivos de la empresa colombiana, la cual fue impuesta por Jaime Lombana, abogado de la firma boliviana y de la Italia Circompa S.P.A., que suministró el alcohol, agregó el diario. Dentro de los denunciados aparece Carlos Alberto Gutiérrez Roballo, quien es concuñado del presidente Gustavo Petro, y en 2017 apareció vinculado en un negocio con Alexal, a través de la empresa Trenaco S.A. De hecho, en 2020, cuando se conoció que Gutiérrez Roballo aparecía en investigaciones por tener nexos empresariales con Alexal, el propio mandatario explicó qué tipo de relación había entre ambos y decidió tomar distancia. Por la hora todo está en investigación, aunque el concuñado del presidente le dijo al tiempo que no ha sido notificado de algún proceso en su contra, ni tampoco tiene conocimiento de alguna denuncia donde aparezca su nombre. No obstante, el periódico aseguró que, luego de 10 años de proceso, la fiscalía estaría preparando una audiencia de imputación de cargos por el desvío de los más de 5 millones de dólares.